Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña Nada, yo no tengo vanidad Yo no tengo vanidad de mi vida Sabor a mí Sabor a mí No le doy lo bueno No te voy a dar No te voy a dar No te voy a dar